¿Qué hago a cero tan hijo de puta? Miren que mi hermana se tuvo que graduar virtualmente y estaba así Muchos aquí soñábamos con escuchar ese nombre Y que los papás de nosotros nos escucharan Y nos vieran recibiendo un diploma Y pues como yo soy una chimba, intenté que su graduación no fuera tan mierda Marica, miren que hay algunas personas que comentan en el nuevo video Como, marica, tu hermana es que igualita a ti, huevón Es como verte a ti con peluca, huevón Tienen la misma jeta, ja, ja, ja Pues es mi marica, hermana ¿A quién quieren que se parezca su hijueputa abuela? Hola, buenas tardes Cállate La música ¡Qué putas! ¿Solo tienen esa hijueputa foto? Esa es esta mierda Esa es China, marica, ya tres horas trabada Cierre los ojos También ¿Sean más fuertes, creativos y reclusivos? ¿Para enfrentar la tecnología? Sí Qué bonito Castilla, Castilla, Castilla Colegio, el vino Una pelada pregunto ¿Podemos lanzar el birrete? Láncelo, láncelo al pari Con la vida y que sean excelentes personas Como yo les decía en clase En el pensamiento de A mí me encanta One Direction Hoy traigo como que la pinta Vengo haciendo así como Pero no, me encanta Yo soy One Direction Pan número uno El peligroso desvanecido camino Me mira con desprecio la sociedad Saben que del hormiguero soy Hijo está bajo, algo me voy a buscar Está enferma y ciega a mi nación Perder el juicio Marica Ustedes me escribieron que también se graduaron ahorita Y que esa graduación fue una mierda Y estaban tristes No importa Hijo de puta Los felicito por graduarse en este año tan asqueroso Si ustedes se pudieron graduar en este año Pueden con cualquier cosa A dominar este mundo Miren que tallando bien el video De la graduación de mi hermana Hijo de puta Y si nos parece morrest Ya llame a mi mamá a decirle como Mami usted no tiene cuca Sino una fotocopiadora Todos le salen igualitos Marica Miren que alargaron el código BLR El D por si no lo ha usado Aproveche Porque no sé hasta cuándo va Me dijeron que era cortiquito el tiempo Entonces si no lo ha usado Aproveche y úselo hermana Que está esperando Andá pero con la estructura facial De Sofía Castro Miren que ahora cada vez que ustedes reaccionan Me aparecen flotando ahí Tan lindos que se ven A ver reacciones más Hijo de puta Y flotamos juntos Como fue Mariana Me llama y llama Pero nunca lo cojo Y tú llama y llama Ella siempre le da el botón rojo Errado Decline Gracias por ver el video Gracias por ver el video